It's time Ya es diciembre Bueno, faltaban los minutos, pero me de pausa En caso Vamos a empezar a abrir los calendarios del día que empiezo con el pequeñito que os recuerdo que había varios reseños y el conseguidas gratis cuando se ve la promoción igual a la socios, lo estoy seguro trae tanto microdinks como teos pero sería uno, se lo encuentro el del medio y esto siempre me he mejorado a las unias, y justo me has pintado mmm ¿Tendría alguna herramienta donde habéis venido a probarme las unias? A lo mejor con las pinzas de retirar No puedo abrir Vamos a ver Es que el año pasado me he mejorado a las unias siempre, pues y eso que es cartón, pero oye, ya que se es que... A ver, el día uno es algo rojito ay, ay tiene dibujito adentro el detalle me encanta que bonito tu diseño es bonito a ver si me gustaban más dibujos del año pasado y... te toco, te toco bueno justamente justamente lo que tengo metido ahora mismo en la botella Snow en realidad es que Snow me encanta no se me hacía limitado es de mora me encanta y vamos a pasar al calendario grande que voy a hacer la pausa en realidad no es que sea grande porque es muy pesado pero bueno necesitamos la fundosa de la funda afuera para poderla abrir y la gracia es que es esta caja esta cajota la gracia de la cajota es que yo hago la cajota como se ve este es el culo esta es la tapa y eso la borra se va a tocarse aunque la gracia es que tiene la vida los dibujos esta es la tapa magnética no lo enseño mucho porque es que es enorme y vienen así todo en cajitas que las puedes usar para tus movilas o las tiras que mucho mejor no pasa la verdad la caja es bastante como durita con el 1 el 1 que esta aquí que lo quiero sacar que igual ya me había hecho unas pequeñas cuentas no se que video había grabado en que para Instagram que ya sabemos lo que es y la cajita del 1 un segundo me esta abrumando el peso bueno pues la cajita del 1 le voy a hacer un 1 es un 2 quizás del 1 ahí esta en el 0 y luego me voy a hacer 2 y luego una sola las frutas y tachán tenemos una nueva vela de soja la verdad que pasado me encantó y es verdad tanto me gusta verlas de soja que me he comprado yo he hecho velas de soja yo estos botes cuando se acaba le meto otra vez de la de soja y sabe que es como colorcito que me aliento y no es tan floral es mango o algo así pero es súper rico me gusta mucho la celebres de estas las he pasado y es como mate blanco es el que es cura mate blanco lo que es como la celebresa bueno yo voy a abrir el día 2,3 y 4 porque voy a estar fuera entonces no me voy a ir todo esto voy a abrir el primer pequeñito con las piezas porque no las voy a comer las puñas 2 2 no hay 2 ah si he hablado del 1 vale en el 2 es que hay un dibujito dentro de una flor me gusta detrás de que el dibujito me ha tocado creo que no sé lea que era uno que hizo edición en mitad ya que acabo siendo edición para siempre vale el 3 también también tiene dibujito creo que es el sabor este que nunca probé el bris este si es bris que no me lo compre al final cuando salió luego y luego cuando he ido comprando cosas que me hacían falta nunca estaba por fin lo puedo probar es el de verano sale en verano y es como sandía, pepino o algo así no sé ya os diré cuando pruebe y en el 4 4 y el 4 no hay dibujito no hay dibujito hay un código qr como el año pasado tengo que ver si hay alguna la del año pasado lo ha resolvido bueno es un té Fridge Fusion aún lo tolero porque la verdad los té de no me suelen gustar pero este lo tolero así que bueno ni tan mal bastante contento ya vamos con la caja grande ya he sacado las cajitas porque si no es inmanejable vale día 2 por la forma yo diría que es una cajita de 12 microdrills o no o 12 ¿cómo se llama? este me gusta mucho el oro me gusta mucho mis favoritos de cafeína son Nero y este lo que pasa es que este tiene 90 miligramos no, microgramos miligramos miligramos de de cafeína y luego no es como aquí para mí porque yo nunca tomo cafeína pero bueno no está mal ya tenía repuesto y acá pero bueno otro más cuando caduca bueno el 39 del 2023 con lo cual bien y luego el día 3 es esta cajita es como algo grandecito pero no pesa mucho no se vea a ver a ver a ver a ver a ver que es esto ay es la tapa nueva bueno nueva yo no tengo esa tapa ay 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 que color más interesante así como monstruos apagados vamos a ver tíos a ver si que tiras de aquí y se abre ¿no? el paso este es como muy duro parece que es más blandito uh va duro pero seguramente sea de los que luego eh como se dice aflojan lo que estoy viendo es que tiene un agujerito evidentemente para que puedas chupar y que no se tiene vacío pero no se cierra o ah creo que tiene una válvula creo que tiene una válvula y entonces solo va algún sentido para entrar al aire no para salir vale correcto aquí hay una cosa de goma no sé por qué mmm y eso vale para cualquier botella a ver tengo aquí botella en la mochila la que llevo siempre encima que como no hace frío pues uso una de vidrio normal la verdad si hiciera calor como metería hielos pues me puse el aluminio esto es como estar ahí sin imitar a la magole de coleccionera la verdad lo pone? no lo sé a lo mejor pone la botella de la funda bueno no me acuerdo coleccionera una coleccion de no sé qué año ya hay que pasar nuevamente y le tengo el tapón Lucy porque así me va contando bueno la agüita que tomo y le voy dando luz ultravioleta ahora voy a poner el cojo del grifo del del colegio este ah si se encaja mira que bien este tapón vale para todas las botellas perfecto pues no sé si me convence voy a intentar beber de esto aunque no voy a hacerlo porque debería lavarlo antes pero bueno da igual lo vamos a probar o sea yo he tirado para arriba vale si funciona y aparte le veo la ventaja de que en la otra no me preguntes por qué viendo el morro del tallo se me escurro por los bordes a lo mejor si yo no se ver puede ser y veo que tiene agujero pero no cae bueno tampoco todo lo que tengo dentro rojo ese es no que está buenísimo no no cae por agujerito vale bien y me gusta que tenga como agancho este para enganchar como es que todo lo que sea claro queda un poco raro la botella de vidrio pero bueno una de los míos me haga más mejor no me disgusto el problema que no me gusta estas cosas es que esto está cayendo toda la mierda y luego vas tú mmm los anticuerpos que ganamos por ese lado no lo veo muy tarde o sea a lo mejor para tener por casa que sabes que no vas a enguarenear y tirar por ahí y salir de donde acaba pues a lo mejor el cuarto es un alargado mmm a ver que el... no pesa mucho la verdad oooooh esto le tenía muchísimas ganas estas son de las cosas útiles que hacen falta esto le tenía muchas ganas y es más que voy a usar ya mismo esto es un cepillito que tiene como así pequeñito por este lado y luego cepillito por este lado está bastante duro y veo que se puede girar uuuh aaaaah mira esto técnicamente es el cepillo de limpiar las tapas esta punta no se para que te puede servir pero bueno ya averiguaremos y la verdad es que por ejemplo Lucy que lo lavo con el cepillo grande que me vino en la caja de adviento el año pasado esto por aquí no me entra bien y con esto ya puedo limpiar bien porque se me está quedando hay microdreams o test a veces bueno esto lo uso como en caliente porque no mide bien el caliente que deja el residuo residuo entonces es una atrapa ya entonces ahora me hago algo así que puedo limpiar bien esto no entiendo muy bien para que es por fuera a lo mejor va a limpiar pero lo de la la espátula esta de plástico o sea para limpiar aquí dentro o sea siento que es para raspar pero no lo sé bueno no lo sé ya hace click me gusta y veo que todo que es el mismo color que la tapa eh ese de ahí es el color de excelencia de esta navidad me gusta el aceite vale pues ya mismo voy a usar esto o sea muy guay supongo que esto es para limpiar la rosca por fuera también pero bueno cuando se pillé otro gran B lo hace fío o sea que estoy muy contenta con lo que ha salido estos días bueno día 5 y no sé dónde metí la la pinza de pila por lo cual vamos a escarallar la manicura que aparte me la hice ya la noche vale día 5 el pequeño que tiene un tipo de una campanita y sale oro no blow blow me encanta pues ya se va al cacharrito de de la ladita donde meto los microdips para llevar madre mía como tengo la piel hoy eh porque eso ya me voy ahora para clase y en el grande tenemos esta cajita el día 5 pero pesa nada yo digo que va a ser el paquetito este que te viene 3 microdips no tienes para catar vamos a ver por lo que pesa y efectivo y wonder son 3 microdips que son de té de té 3 este es el white blossom que recuerdo que este no es tan horrendo como otros vienen 3 estos son los té ya sabéis que a mi los té no no me chista quizás el que más me chista es el de este este pero más más el fruit passion o algo así se llama y nada a mi me gusta cuando salen cosas de accesorios probablemente ponen accesorios que los puedes comprar en tiendas y conseguir por puntos entonces me gusta ese accesorio pero bueno que ahora que es invierno pues bien lo que pasa es que estos calientos no me los llevo a clase porque obviamente no tengo un dormidor y si lo tienes agua caliente no tienes sentido así que me llevo el low para clase ese sí vamos a aprovechar este momento estoy de chill en casa y vamos a ver el día o el 6 que ya falta un poco hacer para salir a las 6 eh como ya se me estropeó la manicura porque no dura nada ya no se que hago la manicura normal pues intento acabarla y pasarme a gel todo eh vamos a ver el día 6 que es pequeñito joder está difícil eh ahí uy me he colgado cuando me he agarrado el cartón el dibujo era nada es simple water drop y es sky sky bien es que me gusta unas adicinas limitadas que a veces saca a veces nada no puedo decir cuánto es el número más grande pero está muy rico pues como a piña no es piña pero sabe como a piña igual como a piña y luego en el grande la cajita es esta que sale como una tetra y tal mmm no pesa mucho osea que no sabría decir me gusta el detalle de hacerlo aquí 6 a 5 estados ah ah pues ha salido el mosquetón eh imagino del mismo color que la que la tapa de esa que deportiva uy pues este mosquetón mosquetón es muy fancy es doble ah y va muy suavecito me gusta claro no es exactamente el mismo color que el plástico bueno si es plástico porque es metálico pero bueno intentan darle el toque este está bien porque luego lo enganchas ahí en la mochila o cualquier rollo entonces watchy 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 y es más ahora que estoy con el que estoy con el termo el del año el del 20 de la empresa porque estoy con el caliente de los m3 mira es que no me gusta nada porque como tiene las dos rostras para el mismo lado tiene que ser super apretado y es imposible luego de sacar se acaba apretando muchísimo y el en la otra etapa la de plop se rompe siempre se rompe se rompe ya me he comprado bueno comprado consigo un puto unos cuantos repuestos se rompe siempre se refiere a que estoy usando la de rosca porque es la que aún tiene humo y me lo hice hace mogollón de tiempo lo que tiene es que si pero hay varias tapas no es que vienen defectuosas es que directamente el sistema ese se acaba rompiendo entonces pues nada no soy muy fan si yo bueno fans muy fan de los termos de waterdrop porque no me gustan las tapas básicamente o sea si el tamaño me gusta está agradable de agarrar a la mano el de 600 militos todo guay pero es que las tapas son terribles hasta que invento una tapa nueva yo desisto de los termos prefiero usar las botellas de de acero que me aguanta mejor el calor que esto bueno vamos a abrir el día 7 el día 7 el pequeño a ver a ver es que me he puesto casi me vuelvo a cargar el cartón el dibujo es la jarra esta que tienen en la tienda y ha salido que es esta ah BOST este me gusta que es de alanda está rico bien 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 y en la caja grande eh ya por el tamaño es un paquete de 12 microdreams algo le sale osea no tiene duda por mucho que pongan cajas grandes a ver son test no no golden asan creo que este no me gusta esperad un momento ahora os digo efectivamente ha sido una desgraciada ya tenía muchísimas cajas de gold de ganza porque eh el mes pasado así 20 años cuantos que se iban a caducar y empezaron a dárselos a todo el mundo osea antes de llegar a esa basura pues empezaron a dar a la gente los pedidos ponerlo por puntos y me pedí unos por puntos porque que tengo puntos es ahora eh me mandaron un en el último pedido que pedí más de estos y tengo como ya me vuelve a venir otro más osea yo no se cuantas cajas tengo de esto por dios por favor ya eh bueno al menos se caducan en agosto no me gusta este es un es que no me gustan los test por dios hay dos que me gusten no me gustan yo lo siento eh habrá gente que no le gusta a mi no me gusta teóricamente este negro con miel que en principio hice estupe si se me tiene que salir bien pues no me gusta no se mmm le puedo dar otra oportunidad porque tengo 20.000 cajas pero vamos esas va a comer mi novio básicamente porque yo pues grabando día 8 a ver en el pequeño en cuanto encuentro el número no hay 8 ah si vale encontré el 8 sin miedo no que total ya tienes la manitura jorobada bien ha abierto bien el dibujito es una estrella y hace algo rojo que es Snow no love bien me gusta el love y hace poco no lo tomo la verdad love está muy rico no acuerdo pero de verdad que está muy rico y el grande la cajita es así no pesa nada no hace casi ruido no sé qué será este calendario debería ser más pequeño porque para cajas tan grandes que ocupan muchísimo ah pues me ha tocado microdream flair creo que tengo flair no creo que tengo flair con lo cual bien porque ya no me queda flair es con el diseño nuevo que de pues cuando salió flair en su día era una edición limitada y tenía otro diseño y al hacerla permanente pues le pusieron un nuevo diseño y aparte ya es como la nueva libro de estilo de la marca porque el antiguo libro de estilo parece que poco a poco lo van cambiando así que imagino a medida que vayan acabando las cajas que tienen de los permanentes las irá sustituyendo por el nuevo diseño no entiendo yo y este flair de que era? no viene en castellano no sé que era te dejan en castellano mmm no la caja grande viene en castellano en un esqueleto a veces no mmm no me sé estas palabras eh flor de algo flor de otra cosa y frambuesa ah lo pongo en el padre no lo sé y esto es lo que ha tocado en el día eh 8 grabando día 9 vale el día 9 que en el pequeño no sé dónde está el número aquí vale ya me he encargado la caja pero bueno de igual por ver para ir a la basura tiene pinta de ser otra vez el bris efectivamente el bris eh ah ya lo probé por cierto ahora sí que puedo hablar del sabor eh efectivamente lo que decía la gente es verdad eh te venden como el primer sabor sandía no sabe sandía solo sabe pepino lo cual si te gusta el agua con gas con pepino me parece una buena opción porque puedes hacer este cubo este es agua con gas y tal pero a lo mejor te salen van a cortar pepino bueno pero es que este tiene más sabor a pepino seguramente de que consiguió metiéndole pepino al agua eh no sabe sandía por mucho que ha dibujado el sandía diga sandía no sabe sandía yo no encontré el rico gusto a sandía en ningún momento y ahora ya tenemos una caja grande ojo caja grande a lo mejor hay una cosa pequeña posiblemente como siempre nos engaña pero oye vamos a mantener la ilusión de que es algo grande guau si que es algo grande jejeje jejeje ah creo que son postales a ver que pego vengo un celo el papel de cera es cera vale pues si pues y aparte vienen con sobres en dorado uuuu fancy me gustan los sobres eh son postales normales de una cara no son de las que se abren y veo que son todas exactamente iguales pero bueno para mandar ahí unos christmas guau las postales son mega gordas osea yo nunca vi este tamaño de gordura de postal lo cual es un inconveniente para mandarlo a correr o si porque te cobran por peso y tiene sobres pero también tiene hueco para ponerle ahí las cosas osea que no se mmm y le mandas un código a tus colegas también porque tiene un código para que tengan eh gastos de envío gratis que acaba el 31 de enero con lo cual si lo quieres si queréis usarlas tenéis que mandarlas ya son 5 pues que son gordísimas yo se las daría en mano y los sobres me las quedaría sinceramente eh porque va a ser super caro coste de peso bueno es carísimo ello los sellos yo hacía los billetes los sellos los billetes también los sellos también y nada ya veis el diseño es el diseño de la caja de este año sin más ciencia bueno hay tantísima luz por tantos días de lluvia que yo creo que ya no veo nada pero bueno voy a aprovecharlo es natural eh vamos a abrir el pequeñito de pie 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 aquí va la esquina ya me da igual de la sube por total me las he cortado y me he quitado toda la toda la cara de uñas porque ahora empiezo los examen y no quiero estar pendiente de las uñas lo acabo de unir para dentro y ahora no se puede sacar para afuera esta es mi habilidad bueno ahora dibujito es como pero creo que es oro a no es vibe hoy me gusta eh es así como mentolado no se tenía mı a ver si pone aquí y me entero five si salves rosemary pepper mint ves pepper mint no es menta sí pues eso me gusta bastante fresquito bueno me gustan todos Y luego en el grande tenemos esta caja que va a ser un 12 microlips como mucho Si no una pequeña, no creo que sea nada más porque ni pesa ni nada Ah, el pequeño, vale, o sea el pequeño, no sé, 3 3 de enero, este está buenísimo El de los de cafeína creo que es mi favorito El que más me gusta es Silo, este me gusta mucho porque es de Mora Y Mora y algo más, espérate Tiene carbón activo, lo cual mancha un poco el tal Tiene Mora No es de cola o algo así Que no sé bien qué es, pero está bueno, igual a nada Y está muy rico Y como tiene carbón activo un poco Mancha un poquito las botellas, con lo cual yo luego lavarlas Pero bueno, quitando eso, está guay Así que bastante contenta en el día de hoy Bien, vamos con el día 11 Que lo acabo de abrir y ya que voy a poner el número Pues lo acabo de abrir, aquí es A ver si se está parado y lo veis y liarla Bien, llega la primera Tiene un código BINI Y ha salido un T, que es el Royal Royboos Que no sé si me acuerdo, seguramente no Porque, no, es que a veces estos no me gustan Que malditos, eh Cuando cogí la promoción del caja grande No te cuesta O sea, te daban esta gratis Pero es que es la que vienen los T's Y los microdines de ayuda Todo microdines Y eso no me gustan Pero bueno, no me leo Y en el grande tenemos esta caja Bastante grande Que aún tiene pesitas Así que no creo que sean bebidas Que sea algo Y es algo Es una funda de botella Uy, me gusta esta goma transparente Es una funda de botella de neopreno Bueno, pues Que tal, que me parece Uy, que bonito el color Es de... O está bastante fritas Sí, de estas de neopreno Que viene con las botellas de... Que está Que ahora mismo la tengo aquí Bueno, la habitación Me gusta muchísimo el color Y me gusta el detalle Que le han añadido De la asa Porque antes no tenían la asa Solo tenían así una tira Así que me gusta Esta como reversión nueva Y el agujerito ya está como rematado Y veo que por dentro es igual Con la costura de siempre Y nada más Y claro Ahora que tengo el mosquetón así Que me lo puedo colgar Porque tengo que hacer cosas Pero con las de Cristina Un poco de miedo Las de acero O de otro material Quizás Pero bueno Lo de la asa Me gusta Que ahora Y este color Me parece súper bonito Este... Turques oscuro Me gusta muchísimo Entiendo que era juego La botella Turques oscuro Lo que no sé Es ¿Por qué dejan Para el último día La botella? Porque básicamente A ver A mí me da igual Porque nosotros tenemos Una navidad larga En España Pero la gente que es Navidad y fin Se acaba la navidad Porque ya no tienen Más días que celebrar Veis reyes Que vas con tu botella De navidad En Soberto El día de casa No sé Pero bueno Lo malo es que claro Ahora se va a sacar la botella Pero bueno No pasa nada Es muy bonita De base a la luz Otra vez Yo estoy en modo día O un invierno Yo Luz mal Voy a hacer Los vídeos estos Con gozos No digo en serio Que puedo intentar Aprovechar una durada Fatal Día 12 Ah Mierda Me acabo de pintar Eso ya me hace jodido Es que me cago en la leche No Porque Vale El día 12 El dibujito es una estrella Normal El día 12 El día 12 Yogurt Sí Este me gusta muchísimo Hacenmelo Que todo está Delicioso Y luego La caja El día 12 Que me gusta Desmontar Porque seguramente Cuando desmonte del todo Y lo voy a montar Lo monté mal Por el tamaño Son 3 microgreens Ya lo digo Ya hay por el peso Y efectivamente 3 microgreens A ver Sorprendenme el sabor El sabor Eh Va Ves que con el diseño Luego Este es un sabor Que me gusta Ya lo comenté antes Me gusta bastante Con igual Bien Contenta Yo no lo tengo Con el nuevo diseño O sea De los nuevos Sí Sí Bueno Pues 3 más Eh Mi cámara Que se es el que yo lo conté Pero tiene Fisali Eh Ventan Y Romero Rosemary Es romero ¿No? Bueno Este Que me hace mucha gracia El nuevo diseño La verdad Llego de poco a poco Están cambiando el diseño A esto Todo Y bueno No sé si os lo conté Que quita Defense Clip Que está de mierda O sea Gracias a ustedes Que lo quitan Y deja de saber Gracias a ustedes Y a mi me gusta Muchísimo Está súper rico Yo lo sé Porque lo quitan Aparte fue con el primer Que probé Con el que empezó Toda esta locura O sea Que me da una pena Pero bueno Así son las cosas Tengo el pelo fatal Y estoy Desquiciada Yo lo siento Pero se me hace Ordenar Y limpiar Lo mínimo Yo lo siento Soy así Oye Habrá gente Que es capaz De gestionar Todo Yo no Vamos a hacer El día 13 Madre mía Este calendario Lo estoy disfrutando Me pongo todo destrozadísimo El año pasado Me había reventado tanto Voy a coger las piensas Porque no quiero seguir Reventando esto Aunque voy a la basura Pero bueno No sé Aparte que está Dibujito Me da Me da Los pelos Debe ser eso Vale 13 El 13 Que tiene una Estrellita Que no sea Un té Es un té Gringoasis Lo he probado No estoy segura Gringoasis De qué era Gringoasis Dios Me va a saber La puta mierda Lemon grass Y citronera En serio ¿Quién se bebe eso? O sea Esta mierda Porque tengo Esos aceites esenciales Y huelen A caca O sea Me huelen fatal Pero fatal Fatal De más ¿Qué quieres? Un té Para espantar Los mosquitos ¿Por qué para vos lo usas? No he dicho Porque debería beberme esto Lo único bueno Es que es Es que no sé No sé Esto tiene pena No me va a gustar Nadísimo Ya sabéis que a mí Los Estos Los test De What the drop Llevas un truto Bueno Bueno Esta pedazo Caja Y pesadita Pasé El calendario De la vivienda Pesadita A ver qué es Un vaso Seguramente Con este peso Oh Como hacerte Vaso Y vea Esta vez En este año No hay como el juego Mítico de vasos De dos pajitas Dos vasitos Dos posavasos Que solían venir Ah ya Que no solo viene un vaso Pero como que De doble capa Algo así Luego una tapita Para antivuercos Algo así No sé Como está Me envuelto Esto Por Dios Algo así Me pareció Entender Tampoco Me enteré Mucho Vale A ver Si esperamos La primera capa De papel Estarrado Segunda capa De papel De ser Ay Pensé Que el azul Es verde No soy muy fan Del verde Pues si Si que se ve Que es doble capa Que tiene la de fuera Transparente De dentro Verde Esto se ve mejor Para bebidas calientes O frías Viene aquí Es un defecto Esto aquí abajo Si lo veis No sé si es un defecto A lo mejor Les pregunto A los de water Les mando una foto Y les pregunto Porque Suelen tener Muy buena atención El cliente Si no encuentro Problema con ellos Y cualquier cosa Incidente Ostal Siempre me han recompensado Dado una respuesta Y todo bien Así que les mandaré Una foto Y a ver que me dicen Si es así Por Algo de Este Funcionalidad O Es un defecto La verdad Es que A ver Yo creo que pueda funcionar Igual Pero No sé Es raro Aparte es un poco Así como ruboso No sé Puede ser un defecto De fábrica Yo que sé Voy a preguntarles El verde No me apasiona Pero bueno Mejor verde En vaso Que en ropa Ropa Lo odio Me gusta más Este vaso Quizás Que Bueno Y cositas De estos Que El de ¿Cuál era? Ay no Pero va a tener Una cantidad Hay un azul Iristente Que tengo Azul no Bueno Es iristente En general Grande De La colección De Snow Que había Se lanzó El año pasado Y Lo conseguí por puntos Y me parece Que es más grande Que este Tiene que con Menos capacidad Es más grande Que un vaso De los chiquitines Que puedes conseguir En cuanto a drop Pero No creo que tenga Medio litro Ni con esto 250 350 No más Vale Bastante contenta Eso sí No va a haber un juego Por lo cual Se lo va a ser El único vaso No No me peina Porque con el pelo corto No me peina Hasta el pelo seco Según yo Se rompe menos Bueno Como el día Te vas un niño Se ha hecho Una caca Pues Voy a abrirlo Con las manos Directamente El calendario Pequeño A ver si Esa La primera Porque es que me gusta Más a ver Lo que Eh A la primera Dibujito este Y Esta ya De haber buscado El tesoro No me suena De nada De mí Un mail Nada Sky No creo Si Sky Que es que está buenísimo Otra cosa que me da cuenta Es A ver Como os lo digo No acumuléis Muchísimos Bebidas estas Porque Saben totalmente Diferente Con el paso del tiempo Es decir Si las tomáis Ya Cerca de la fecha De Consumo preferente Saben distintas No saben mal Pero saben distinta Y no nos hace daño Y nada Pero no sabe distinto Entonces Intentad no Esto es lo que os puedo decir Y bueno Ir aprovechando Cuando haya gastos En biográfico Claro Yo entiendo Que no siempre Es que paga gastos En biográfico Pero esto Cuando se hace Cuando se hace En biográfico Bueno En el grande Obviamente Va a tocar Microléis Porque ya tocó Un envaso O sea Que va a tocar Microléis 3 Microléis Si Si 3 Microléis Que no sea Té Por favor Que no sea Té Este Mío O sea Este Pero Este Del que me gusta Más o menos No es De la De la De la De la Fruit Fruit Fusion Me gusta No sé Si me sobre Los nombres No sé Canina Mirtilo Hibisco Sabes tú Lo que son Las flores Pero tienen frutos Bueno A lo mejor Lo que se hace Es con la Flores Por eso Y ya está Bueno Día 15 Que tiene un dibujito Un fractal Y Rojo Es Snow Obviamente Y que va con el fractal Es Snow Ah Pues no Es Love Que me ha quedado Pues mira Es que es mejor Que ser No Y al dibujar Un fractal Vale Y el grande Toca Esta cajita Que dice Dreamboat Water Y Bueno Tiene Botelitas Y yo digo Que va a ser De la botelita Lo que No sé No pesa mucho Sabe raro Porque es por aquí Y Ah pues no Es la casita de viaje Que Esta es Súper bonita La del año pasado La habéis visto Y Pues cosita El vídeo Del año pasado Malmoleada Esta es Con los motivos Estos navideenses Que si Queda un poco navideña Si Pero Anda Que no es Cookie No te lo O sea Lo voy a dejar Para casa Porque En el Teja Maneja De meter En la cajita Con las cosas De clase Y todo Se me está Como rayando Entonces Esta la voy a dejar Por casa Porque es que A veces Tengo Como unos poquitos En la mesa Y las cajas Pues tengo Todo Así que Esto Pues Guache Me hubiera gustado Un motivo De una tan navideña Pues Quizás Sí Pero Es como La del año pasado De lata Y Y tal Uy Es que Esa La nueva No te lo tengo Mastecadísima La voy a enseñar Mastecada Mira La he usado Todos Todos Los días Es que Aquí Ya está Que se La ha saltado La del año pasado Pues Es Que La he usado Me la llevo Siempre Para clase Mira Veis Ahora Tengo Snow Y Sky Porque Están Próximos A la boca Y estoy Como Dando la caña A Snow Y Sky Y Eso Es que Tengo Water Drops Para Llevar Para Cuando me voy De fin de semana También llevo Así Lo sé Bastante Lo sé Que Tampoco Tampoco Me lo Preocupa Porque Tampoco Es un Diseño Super Borrido O sea Comparado No me comparez Este Ahora No sé Es que No sé No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Cuando compré La caja El año pasado Había salido Mucho antes Como en agosto Y creo que no se sabía Cuál era el motivo De la temática Lo que por ejemplo Dibujitos muy cookies Es porque pensé Que iba a ser cookie Pero ya todo Marmoleada Y se En plan O sea Marmoleada Que hasta La agenda Es marmoleada ¿Sabes? O sea Todo O sea El vaso De De la vela Del año pasado Me hice una vela Otra vez Esta es la tercera vela Que me la hago La segunda Que me la hago aquí Me tengo Un sitio Esencial Una mezcla Difusión Que hay Así como Mandarina Naranja Camelo Lo que pasa Que no me hace Gusta Todas las velas Con agentes Lo que siento Como que Son muy flojas O estoy mal acostumbrada Debo conmigo No sé En el caso La agenda Le he dado bastante tute Aunque tuvo unos meses Que no escribía nada La verdad Me gusta Que son finas Todas las veces Igual Y bueno Es como A semana Toda semana Vista Y luego Tienes espacio Aquí Para escribir Entonces Me gusta Y tienes El marcador Y atrás Para Muy bueno Sabes Tu bolsillo Para meter Cosas Esto siempre Viene bien Espero que la decencia Y luego Tóximamente Porque básicamente No me cogí No fui a licorcea Que me disparará La agenda Pues dije No, pa' que Si va Ya tener La agenda La El 40% De Waterloo Así que Lo pase Como sea Motivos De Navidad Todo el año Con cosas De Navidad Jú, el Agosto Qué guapo Es la Navidad No sé Me temo Que va a ser así O sea En plan Así La agenda Pero bueno No pasa nada No pasa nada Navidad siempre Es Navidad En los corazones Y más en vivo Bueno Día 16 ¿Dónde está el número? No sé Aquí en la esquina Vamos a abrirlo A ver Como ya tengo las uñas pintadas Voy con Alguería Mía, mía Y salió La primera ¿Bridge? Pues sí Es bridge Que ya sabemos Que la sandía prometida No está Sosa Pepino Pero bueno Yo como hago con gas Esto fresquito Está Día 16 Por el peso Es una caja de 12 No sabemos cuál Pero vamos a verlo ahora En la cajita grande Es No sé ¿Qué es? Oh, love Love está bastante rico ¿Qué era? ¿Qué era? Granada Valle de Higoyi Y no sé Qué hereditas es Bueno, mira Si reconoceis estas Frutas Pues eso Está muy rico La verdad Love O sea que Contra Si creo Love no tenía Cajas Sí Tenía una caja de love Pero bueno Otra nunca viene mal En total Bebo bastante agua Y esto es todo El día 16 Vale Día 17 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 Aquí A la hora del 16 Justo A ver Tiene un regalito Y se me ha caído De fuego Perfecto Era rojo O sea que sea Que sea el love O sea que sea el love O sea que se me ha caído Muy lejos One second Bueno veo fatal Era rojo Era Que es otro té Vamos Por mi suerte Es Fruit Fusion Que es el más tolerable Para mí Prácticamente O sea que En fin Al apartado por aquí Y quiero La caja del día 17 Es muy grande Y pesa bastante O sea no sé qué es Por ejemplo Muchísimo Y es enorme La mochila Creo que es lo único Había test La mochila Bueno pues ya Ya mismo la voy a usar A ver Te la dejo un poco Para verla Uy que es pesada Esa no es la mítica Fulera Que no Que se rompe nada Es que esto está como Con forro Y todo Nunca tiene una de estas De cuerda Hasta como tan pesada Y tan Bien construida Mira las costuras Esta De la escena A ver si me vaya a romper Y las cuerdas Son gordísimas O sea Guau Lo que pasa es que Bueno a ver No 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 A ver No sé si recuerda De navidad o no Pero tampoco es tan de navidad Como este diseño O sea Este diseño Tú ves aquí Ornamentación Del árbol de navidad Aquí Son patrones No es tanto de navidad No no sé Es un poco como patrón De La película Es un poco No luego Lo que pasa es que Me encanta que sea El forro Y algo de un 100% Perfecto La verdad es que es Esa es tanto grande Porque entran las libretas La prueba del fuego Entra la funda Del iPad O sea No La funda está grande Y me meto aquí Todos los accesos Y se me descontrola Con el lápiz Y por todo Entra esto aquí Bueno Entra O sea Pues mira Te voy a decir una cosa Si esto entra así Y me entra la botella de agua La botella de agua Y me entra así Mira como el luxo y todo La botella de agua que llevo a clase O sea Poco más tengo que llevar yo a clase Tengo la época que me apoye Bueno Pues a lo mejor Bueno ahora que llueve No porque me cala Pero en verano Es que yo usarla Pero bueno Que me la voy a llevar Para cuando vea coruña Que nunca le voy a ir con un bolso Y mira Esta es lo suficientemente blanda Como para doblar de mitad de la maleta Y a la vez Es lo suficientemente rígida Para que no sea una chupa Y que se te rompa ahí Y que hay todo O sea Me gusta O sea que No entiendo muy bien Como tira Ah no Porque tira así Porque no tira Está bastante dura aún Pues sí Me gusta Me gusta Me da Me hace la cola Es un poco corta ¿No? O si me da No No Si me da Si me da Si me da Ay Si Pues la voy a llevar No soy muy fan del verde Pero bueno Me gusta Porque es lo de oscuro Me ha gustado mucho Vale Día 18 En el pequeño Tiene otro No puedo digo Fuerra que va a haber Se formada Y viene Snow Let it snow No sé la llave de la canción Pero la llave O si No Vuelve a tocar Algo pesado Y no Algo de water Probablemente Suele alternar Una cosa O accesorio Con water Y no Es algo pesado Que es Que es Que es Que es esto O sea Parece una tapa Pero La tapa Sorajero Que está pasando Esto puede ser Unapadultos Aparte pesa mogollón ¿Qué es esto? No es Una tapa No entiendo ¿Qué es esto? Lo veo en la caja Escrito Una pieza Está ahí Estil Pero es de plástico Cheating balls For water Cismas Ah Cleaning balls Ah Este año Metas el cepillito Estas bolas Para que tú metas agua A jabón Le tires estas bolas A la botella Lo agitas Y teóricamente limpias Bueno Que esto mismo Lo podéis hacer Con arroz Es un puñado Arroz Ya de mí Bueno Supongo que esto Luego las vuelves a aprovechar El arroz Pues como Yo puedo comerlo Bueno No creo Fíjate tú Fíjate tú Pues Oye Otra opción Mira Para lo mejor Para llevar En los viajes Que ocupa menos Pesa Preocupa menos Creo que a él Me está agarrando más gusto Este Color turquesa oscuro Me ha dejado un poco loco Mira Esta cosa me ha desesperado Fíjate Vale Voy a hacer 19-20 seguidos Porque Quedan Dos horas del día 19 Y ya casi Seguido O sea que Ya Vamos al pequeño Abrimos al 19 Dibujito Un vasito Un vasito water drop Y viene Vaso un té El té Royal Roivor Bueno Tragable Llega el día 20 Sigue el nombre aquí El dibujo Un arbolito de navidad Y Y ese Yogurt Yogurt Ay me encanta Vale En el grande Tenemos dos cajitas Cajitas 19 Por el tamaño Son tres micro Increíble Espero que no sea antes Por favor Que sean De los normales Efectivamente Son tres De Breeze Que ya sabemos Que se ha pedido Porque ha salido Entre la vez Dibujo sandía ¿Dónde está sandía? Ya la vea ¿Dónde está? Vamos a ver Originalmente Cuáles ingredientes Este pone Watermelon Fuscumbre Y Sain Timo En italiano Timo No sé Lo que sea Es una hierba Es que Es una especie De hierba Bueno pues eso Sabe pino Todos lo saben Pero bueno Entonces Está bastante Típico La verdad Y luego En el 20 Que estoy metiendo A Tony En el segundo En el momento Es bastante Pesadito Es un accesorio Tiene que ser Por el peso Yo creo que va a ser Por el tamaño El escurridor de botellas Ya tengo El del año pasado ¡Joad! ¡Qué buena soy! Estoy ya por el peso Ya sabía que era El escurridor de botellas Esto Vino El año pasado Pero Bueno Para cuando estoy Grabando esto Día 19 Está Por puntos En la parte Del club El del año pasado El del año pasado El gris El extraño es color turquesa Bueno Como todo lo de este año Bastante bonito Pues a lo mejor Dejo Uno En casa de un ojo La silla tengo En cada casa Y cuando Yo pongo en fin todo Y le doy la vuelta A ver Esto no es El vaso Que es la vela Del año pasado Que la vuelta A rellenar La segunda vez Me queda bastante bien Esta vez Y bueno Yo pongo todo Porque es que Tiene un individuo Que te queda El vaso Perfectamente encajado Y no se muera Pero igualmente Que me quiera Tendrá la mecha Bueno Que meto ahí Un vaso La de la bestia No O sea Que le pongas Los vasos Y todo Yo no quiero Tan ancha El termo Todo Y como tiene un individuo La bestia Cae para ahí El agua Y luego Lo encuentras En el El fregadero Y ya está Y Y nada Esto es lo que sale Todo lo que lo he hecho Con el ciso La encase Aquí si ven Día 21 O sea Todo el cristo Montado ahí Con la cama Porque encontrar Las cajitas Es que es un rollo Luego no sé Qué pasa Lo que voy a montar Día 21 Prenda de pequeñito Dibujo de No sé Una estrella No sé qué es Yo no sé Que se te dé Por favor Gringo Así O de los dos Te lo juro En serio Es que no me gusta Si le he dado Dos cajas Del No sé El royal rooibos A mi novio Porque no Vale El día 21 Estos son todos Ya Una caja De 12 De Ya son de Ya me conformo De sky Esto me gusta muchísimo Bien Mejor que me han metido Diciones limitadas Porque tenía sky Y aparte Tengo para Tomarlo Hasta Septiembre O sea Bien Me gusta sky Día 22 ¿Estoy haciendo El mismo fondo Exactamente igual? Sí Porque he cortado No sé Pasar por separado No sé Día 22 Hay un Y es un poco pesadito Y es un poco pesadito Para que no se derrame Para que no se derrame Y bebes Por aquí Entonces entiendo Que te vas a hacer Como un vaso De bebidas calientes Pues bien Me acabo haciendo Una taza Tope putre Lo llevo a saber Y me la pongo Ahí en mi taza Mira, mira Es que aparte odio Estas tazas Que te regalan Por compromiso Que son Con frases de caca Es de Alehopa Que lo veo Para abajo De Alehopa Y si El cosa que puso Para hacer el té Es una Coche Lo cumple cada 10 No había otro Me hubiera gustado Otro con los platos Pero bueno Y nada Estoy haciéndome Un Té rojo De fruto rojo O algo así El caso Bueno Estas son Las cosas Del día Día 23 Así No nos tira Nada de calendario Esto ya está Pateado a la suerte Bien El dibujito Es un termo Odio los termos Porque Las tapas No me gustan Nada Las tapas De los termos O sea Por un año Confirmo Que odio el termo Y me ha tocado Vos Que es de Aranda No creo No sé si lo recuerdo bien Está bastante rico Es lo que no me gusta Y La caja Del Dalle No pesa nada O sea Absolutamente nada Aquí te voy a venir Un papel Y dice Que viene Capuzón Un chino This Christmas 2022 Es una pegatina No sé No sé Lo puede ser Viene Esto ¿Qué le dice esto? Es un papel Doblado No sé que es heredísima, porque no me he hecho nada esta es la caja del día 23 la caja del día 23, que son 3 microdines te lo digo yo, es perfectísimo lo que no sabía lo que era era la tapa esta tapa, me gusta todo aquí porque el vaso me es muy cómodo la verdad la tapa esta, que va con el vaso todo el mismo color, la verdad es que es el sistema me ha gustado, es bastante cómodo y no se derrama por la no hay que apretarlo bien por la gomita y para tener aquí el té caliente o frío esta muy guay, me gusta un montón la verdad me gusta frío en otro color, si pero bueno, es un poco de verde 3 microdines, lo digo yo que lo quiero usar, te quiero usar, te quiero usar 3 microdines de haciendo esto me encanta, que sea la morda mira, estoy muy contenta aunque voy a tocarme aún un accesor ha sido muy cómodo, pero es que me gusta así que bien bueno pues acabo de llegar a casa es día 25, casi 26 se me fue totalmente el avión calendario porque no he parado en casa un segundo sin hacer cosas navidad lo pasé fuera lo he hecho fuera también entonces no he parado y ni me he ordenado ni nada casi 26 los últimos días creo que me quedan 24 o 25 espero que no se me haya perdido ningún clip porque la verdad no lo he visto no se pierde 24 24 ya me digo que se me rompa la manicura porque todo fue mierda no está extrañada un modo de la manicura normal y no me dura ni 24 horas el dibujo que fue una estrella y viene el sonido el sonido bye bye me gusta que se ve así como mental bien, contenta y día 25 que es el último que está aquí yo lo vi todos, no? si pero son todos rotos si ahora si voy a tirar a basura cosas que me estoy el 25, tíos, otro código QR va a ser un tío, no quiero ser un tío por favor, que sea algo bonito que es el día de navidad flair que es el de frambuesa mmm yo la verdad no es mal sabor lo que pasa es que compré muchos cuando salió de edición limitada y como ya tenía no tomé tantos y cuando se empezó empezaba a acercar la fecha que decía empezó a tomar todo el rato para que no se caducara y al final se trató a tomar seguido le cogí un poco de tío y la verdad es que es bueno sabor osea después de haber dejado pasar meses y tomarlo de vez en cuando está rico ya vamos con los últimos regalos del calendario grande vale día 24 nuestra segunda es la botella que es como la cosa grande del calendario que bueno me gustan los regalos porque básicamente no he visto no he tenido regalos en navidad porque ya no hacemos regalos entonces es buen momento pues mira a pesar de que con el otro tapón viene con tapón porque lo estoy notando lo que pasa es que es muy navideño esto para usarlo fuera de navidad me parece un poco lol que me da pena del diseño y tenemos una tapa de estas hay que es limitado solo salieron 20.000 yo tengo el número 15.140 ah ah bueno no es el primero que tengo limitable bueno estas de acero normal tiene dentro el secante estas van muy bien osea estas aguantan muchísimo tiempo de frío y muchísimo tiempo de calor están muy muy guay osea de verdad las de acero las recomiendo así como el termo no no me está gustando las bebidas también lo que pasa es que claro es más pausa de temperatura pero bueno según lo que usas pues guay y aparte tenemos la funda voy a probar la funda un segundo vamos a probar la funda que me llegó que salía hace unos días no se en que día acabo de tirar algo no se que es y ahhh ya se porque hay una funda porque así puedes usarlo el resto del año y no se una vez de navidad porque va a tapar todo el dibujo bueno si si soy capaz de meterlo ahora 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 ehhh efectivamente no navidad si lo has sacado porque va a estar nuevo no puedo navidad si lo metes no es navidad vale 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 es que no entendía porque tenía funda cuando las botellas de acero nunca traen funda cuando se pega en funda cuando las compras es las zonas de vídeo pero claro me encanta de las vale vale pues ya está el resto del año como lo vamos a usar así obviamente antes decimos mejor va a ir el mismo ancho eso tiene que ser esta funda tiene que ser más grande que las otras por eso es diferente el diseño porque tiene que ser más grande porque es más ancho que las de vídeo ahhh entiendo todo el día 24 el día de navidad también tenemos un regalo que obviamente es la agenda y creo que este año la agenda es distinta porque es etapa dura no sé si me gusta o no la idea os lo diré la otra la del año pasado o sea la de este año digamos me parecía bastante goma al final la usé bastante o sea durante una época que no pero sí que la usé y le doy bastante es más se me está saliendo una goma o sea que le he dado tu eso que me lo he dejado en casa lo usaba en el escritorio para apuntar cosas de estudios y así efectivamente es tapadura el diseño también es bastante naireño la verdad es que a mí sí me recuerda a los jerseys de navidad de punto ay mira pensé que no iba a tener goma pero tenemos goma para cerrar me gusta bien lo de la goma para cerrar me gusta vamos a ver si tiene un ejercicio que es la del año pasado eh lo de dentro es igual no sé por qué es donde está tapadura la gente pidió la mejor tapadura es exactamente el mismo diseño mismos cestos eh sí es exactamente el mismo diseño que la del año pasado pero en tapadura o sea que la gente pide tapadura ahora sí lo que noto es al final no tenemos si tenemos tenemos las rojas en blanco bien ah vale sí dejaron el bolsillito el bolsillito es muy duro sucio mucho en vez de que hay cosas pequeñas vale por eso es la del año pasado pero en tapadura quizás tapadura venga venga mi ojo quiero que es más ancha déjame comprobar no tengo que bajar no tengo aquí sí es más grande es más ancha es más grande mirad la comparativa ups es un poco más alta más alta y un poco más ancha mmm claro esto significa con lo cual a lo mejor sí que fueron cosas que pide la gente tener un poco más espacio sí la verdad yo quiero tener un poco más espacio y se va a notar la semana porque esta no está mal pero se te queda escueto a ver no sé la semana que haya escrito muchísimo bueno no sé es que estas cosas a veces es bueno tener así la semana entera a veces no porque depende sabes si te acumulan muchas cosas por eso tienes la 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 hacia el lado libre pero mira se me empieza a desmadrelar a veces entonces pero bueno cuando me di bastante tutega ya aquí también tengo bastante cosas escritas sabes y ahora tendrán más cosas o sea si no depende quizás de estudios la quiero ver más cosas porque tienes si mis deberes sobre lo tengo que estudiar y en plan de un estudio aqui no se cuento por lo menos ya no le 1500 no importa si que una de Día por hoja, viene bien, claro. Pero bueno, bien, 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 porque ya solo quedaba una semana y ya se me ha acabado la agenda. Y ya tengo la agenda que viene y es más que me apunto a las cosas, porque ya hay cosas apuntadas. Se apunta porque ya hay examen fijados, hay entregas fijadas. Y no me acuerdo. Si los concursos de dibujos de esos dibujos no tengo nada. Pero bueno, ya está aquí el calendario de asiento. La verdad, esta también me ha gustado bastante el concepto, las cosas también me han gustado bastante. Creo que podría hacer algún calendario de asiento sin la botella. Porque, bueno, aunque es la cosa grande, para mí no es tan necesaria porque acaba acumulando 20 botellas. Aún no rompí ninguna, no sé, ¿sabes? No son opiniones mías, después de los accesorios bien, porque respecto del año pasado solo se ha repetido el escurridor. Es exactamente igual. Y las agendas, bueno, bueno, las puedo sufrir, pues bien. Creo que esta en esta estuvo más acertado de cosas. Porque no venían cosas como parches, no lo sé nunca en realidad. Pegatinas, las tonterías. Una tontería así más tonta que vi fue las postales. Ay, cago encima. Cago encima así que... Creo que tenía el código descuento. Mira, la teneza se ha dado a alguna gente. ¡Ahhh! No se las metí, está cierto. Bueno, a veces se muestra tiempo y las doy a la gente que yo quiero salir y que pues nada. Y... Y... Y eso, o sea... Me ha gustado bastante. Bastante correcto. Cosas más útiles. Me gusta llegar a muchos accesorios porque ha sido muy útil. O sea... Ese pita de limpiar este pequeñito. La errónea que le saca de los tapones. O sea... Y... 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 No sé. Me ha gustado bastante. Todo correcto. No me gusta un poco de los tapones. Pero había un calendario pequeño sin test. ¿Qué pasa? Se lo ha venido aparte. Obviamente es lo que hayas. Pero bueno. Han pensado... Perdón. Han pensado un poco en todos los gustos. Y me alegro. Ah, yo me había estado sin test. Tintas nuevas. Yo ahí en Instagram. A mi pendiente. A ver si venía. A Carrefour. Porque sé que en Francia lo venden en Carrefour. Waterdrop. Pero no. En España seguimos sin que se venda ni tienda propio. Exclusivo por así decirlo. Ni Carrefour ni nada. Yo no. Fatale parece. Pero bueno. Mmm... Más que nada por los gastos. Pero claro. Yo imagino que si comes en el supermercado. Mmm... No consigue los puntos y todo. O sea... Y nada. Lo dejo aquí. Porque no sé cuál es la conversación de la final de edición. Todo el vídeo. Bueno. Lo dejo. Que me estoy enrollando. Porque llevo muchísimas horas de crédito. Que no... No... No tal. Eso. Hasta luego.